En el último mes han aparecido tres osos asesinados a tiros cerca de Esclifro, en Florina, una ciudad del noroeste de Grecia. En total ya son cuatro los osos asesinados en la zona protegida Natura 2000 desde que comenzó el año. La ONG medioambiental Arcturos, dedicada a la conservación del oso pardo y su hábitat, reveló la noticia. Esperamos que al sacar esta información a la luz, las autoridades se movilicen y se ponga fin a estos crímenes. Es necesario que estas acciones no queden impunes, para que los responsables de estos asesinatos de osos, que están protegidos tanto por la legislación griega como la europea, paren y asuman sus responsabilidades. Los miembros de la ONG consideran que las muertes podrían estar relacionadas con el sector agrícola y ganadero. No creemos que el miedo sea el motivo principal. La matanza de los osos podría estar relacionada con un intento de evitar que dañen los cultivos o ataquen al ganado, lo cual es aún más preocupante y exasperante. Según Arcturos, uno de los osos era una madre adulta en fase de lactancia, lo que significa que ahora sus crías han quedado huérfanas. El ministro de Medio Ambiente y Energía, Georgios Amiras, dice que tomará cartas en el asunto. El ministerio está colaborando directamente con la policía griega para resolver los casos. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para proteger a la población de estos mamíferos, siempre en cooperación con la ONG Arcturos. Esta, junto con organizaciones griegas y extranjeras y con la ONG Rewilding Europe, están llevando a cabo el proyecto LifeBear en Amindeo y en las zonas de Tricala, Pili y Meteora en Grecia, con el objetivo de proteger las poblaciones de los emblemáticos osos partos europeos en el centro de Italia y Grecia mediante el desarrollo de corredores de coexistencia. ¡Gracias!